La música Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, final del río, Matanzas y saltando a Camagüey Y oyente donde nació Mariana Rajales La cubana es la mujer El ser supremo creó, la cubana es la mujer El ser supremo creó, la que el mundo proclamó La más linda del vencer Son las más lindas, son las mejores Son las más lindas, son las mejores Seis, seis, lindas cubanas Seis, seis, lindas cubanas Habana, final del río, Matanzas y saltando a Camagüey Y oyente donde nació Mariana Rajales Es, seis, lindas cubanas ¡Me voy pa' moro! ¡Me voy pa' moro! ¡Me voy pa' moro! ¡Me voy pa' moro! Me voy pa' moro Me voy pa' moro Vamos a bailar y a cumbachar Ay, qué bueno Pero te vamos a bailar y a cumbachar Ay, qué bueno ¿Dónde vas? Ay, nada más